¿Pueden creer que las redes sociales de internet como Facebook y Twitter, así como los videojuegos, modifican cada vez más las ideas y el comportamiento de los adolescentes? Según el estudio del gobierno británico, las ideas de quién eres realmente serán cada vez menos típicas con el avance del internet. La investigación define a una de las consecuencias graves de esta tendencia. Los grupos, con el pasar del tiempo, se están volviendo menos comunicativos y expresivos entre sí. Se podrían usar los cambios para potenciar efectos positivos, revirtiéndolos para el uso de su creatividad. Pero en caso de ser ignorados, se tendría la exclusión social de muchos adolescentes. Entonces, ¿ustedes creen que la violencia excesiva, como los tiroteos en los colegios, en varias ciudades del mundo, la criminalidad infantil y adolescente, se deban a las perturbaciones inconscientes que dejen todos estos estimuladores virtuales? Lo aconsejable es tener el control sobre el uso de estas herramientas, posiblemente alejarse de caer en un vicio. Además de seguir con el normal desarrollo de tu personalidad, no olvides nunca que todos somos únicos y que no necesitamos andar aparentando nada para mostrar a los demás.